Este domingo primero de noviembre, acompaña a nuestra alcaldesa al rally de norte a sur y de este a oeste, Ponce con Mayita. Saldremos a la una de la tarde desde la panadería de Coto Laurel, recorriendo nuestros tres precintos y terminando en la Plaza Las Delicias. Estarán con nosotros Jackie Rodríguez, José Alberto Banch, Víctor Torres, Luis Verdiel y Nelson Cruz. Te invita a tu alcaldesa de la reconstrucción, Mayita Meléndez. ¡Gracias!